infecciosa. Lo que vamos a desarrollar es sobre todo en función a la monoartritis aguda y la artritis hecha. Ese es el tema más importante de hoy. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de cómo enfocar los síndromes articulares desde el punto de vista infeccioso sobre todo y hablaremos de otros de forma muy rápida de otros microorganismos que pueden producir manifestaciones musculoesqueléticas, incluidas formas de artritis infecciosa. Muy bien, entonces para que ustedes recuerden, nosotros dentro de las clasificaciones de los síndromes reumatológicos tenemos las monoartritis agudas cuando se afecta una articulación durante pocos días de evolución y entonces ahí sí una de las principales diagnósticos que nosotros debemos tener en cuenta son las artritis infecciosa, las artritis séptica, causadas generalmente por bacterias gran positiva, ¿de acuerdo? Entonces, como diagnóstico diferencial en un cuadro de una monoartritis aguda tenemos que tener en primer lugar la artritis infecciosa, en segundo lugar podría ser una artritis por cristal, pero siempre en estos casos debemos enfocar el origen infeccioso probado. Muy bien, cuando hablamos ya de monoartritis crónica estamos hablando de una inflamación monoarticular durante varios meses y eso también nos debe hacer pensar en un cuadro infeccioso, especialmente en infecciones por mycobacteria. La clínica o el correlato clínico a la anamnesis nos podría orientar hacia otras etiologías como las que están escritas aquí en la tabla, pero lo más importante siempre tener en mente que podríamos estar ante una tuberculosis articular. En cambio, cuando ya hablamos de las poliartritis, ahí cambia un poco la figura, porque ya no vamos a hablar de gérmenes bacterianos, mycobacterianos, hongos o parásitos, sino ya hablaríamos sobre todo en los casos de poliartritis aguda de infecciones virales que estén provocando como intercurrencia un cuadro de poliartritis. También podríamos tener en cuenta la artritis gonocócica o la artritis asociada, por ejemplo, al VIH. En cambio, cuando ya son crónicas, no olviden que siempre que yo tengo una poliartritis crónica ya mi principal sospecha diagnóstica es artritis reumatoide u otras formas de enfermedad musculoesquelética e inflamatoria, pero no debemos olvidar que puede haber microorganismos que pueden provocar también poliartritis crónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, esto es a manera de resumen y lo que vamos a centrar más ahora es en la artritis infecciosa aguda, la artritis C, que es una verdadera urgencia reumatológica. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros no la tratamos rápido, esa articulación se va a dañar mucho y puede provocar pérdida funcional, llevar incluso a discapacidad. Y hay que tener en cuenta que generalmente los pacientes que hacen artritis infecciosa son también pacientes que pueden tener comorbilidades. Entonces, eso hace que estos cuadros sean de mucho cuidado porque incluso pueden llegar a tener mortalidad. Muy bien. Entonces, ¿qué vías encuentra un germen para ingresar a la articulación? Tenemos cinco vías. La más común, la principal, es la hematógena. ¿De acuerdo? Viene el germen por los vasos sanguíneos y se introduce a través de los tejidos nutricios, especialmente la membrana sinovial, hacia el espacio articular donde va a provocar el daño del cartillo. La segunda vía más común es la diseminación de un foco osteomielítico contigo. Por ejemplo, tenemos aquí una osteomielitis. Esta sería una articulación de rodillas, por ejemplo. Tenemos una osteomielitis a nivel del fémur y entonces por continuidad va a llegar hasta la articulación. En tercer lugar, también tenemos por continuidad, pero ya no de un foco osteomielítico, sino de una infección de partes bladas. Entonces, podemos tener casos de, por ejemplo, celulitis o algunos abscesos subcutáneos que por continuidad con la articulación pueden terminar colonizando al espacio articular provocando artritis y infección. Y las otras dos vías en las que se pueden introducir ya son generalmente más raras y se puede identificar claramente. Por ejemplo, si yo hago una artrocetesis o una infiltración y no he tenido las medidas asépticas adecuadas, lo que puedo hacer es introducir un germen a la articulación y entonces eso produce la artritis séptica. Y la otra es un traumatismo que nos puede provocar ya solución de continuidad de los tejidos y exposición directa por el espacio articular. En este caso, también se produce la infección, pero por entrada directa del género. Entonces, esas son las vías por las que los gérmenes pueden llegar a la articulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a utilizar como prototipo de germen patógeno al estafilococo aureus, porque es la causa más común de artritis infecciosa. Curiosamente, también el estafilococo produce una artritis muy destructiva, ya que tiene, digamos, características propias de la bacteria que favorecen, que provoque daño de las estructuras articulares. Además, tiene la capacidad de formar colonias, biofims, que se adhieren muy bien en los espacios articulares y, pues, el, digamos, además el líquido sinovial, pues, tiene muchos nutrientes que el estafilococo puede aprovechar. Entonces, se convierte la articulación en un caldo de cultivo muy nutritivo para el estafilococo. Entonces, esto es el resumen de los gérmenes que pueden provocar artritis séptica. De lejos, el más frecuente es el estafilococo aureus. Muy bien. Otro punto importante es que cuando entra este estafilococo a la articulación, se desencadena una serie de respuestas inmunológicas, respuestas inflamatorias contra el germen, que a su vez van a producir también daño en la articulación. Todavía no es solo el daño propio del estafilococo, sino también la respuesta inmunológica genera una respuesta inflamatoria ahí que va a generar daño en el cartílago y en el hueso. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Y resumimos, por ejemplo, el daño directo del estafilococo aureus. El estafilococo aureus tiene en su superficie unas proteínas avecinas que son muy afines a los proteoblicanos que se encuentran en el cartílago y, por lo tanto, pueden formar colonias ahí y forman biofilos. Y otro punto importante es que también se agregan una serie de factores de virulencia como hemolicinas o toxinas que pueden generar, a su vez, daño de la matriz extracelular y, por lo tanto, daño en el cartílago y también en el hueso subcontrario. Pero, a su vez, el estafilococo induce una respuesta inflamatoria intensa, lo cual va a provocar propiamente, va a desencarnar una serie de factores, pero, sobre todo, van a favorecer la producción de metaloproteinasa. ¿De acuerdo? Y estas metaloproteinasa son muy dañinas para el cartílago, para el hueso subcontral y son muy responsables de que haya la destrucción del cartílago y que esto se produzca rato. Entonces, aquí, para ver, por ejemplo, el estafilococo aureus, que tiene sus propios factores de virulencia, como adecinas, como toxinas y enzimas, hemolicinas, que van a destruir tanto el cartílago como el hueso subcontral, pero, aparte, también viene la destrucción originada por esa respuesta inflamatoria intensa provocada por la interacción del estafilococo con las células inflamatorias, inflamatorias, la célula es inmunológica. Muy bien, entonces, hay algunos factores que hacen especial a la articulación para que pueda generarse un crecimiento bacterial. En primer lugar, recuerden que la articulación es como una cápsula, está cerrada al resto de los tejidos, ¿de acuerdo? Pero tiene una membrana sinovial que es muy vascularizada, y llevan bastantes nutrientes. Entonces, eso va a favorecer, una, que haya una diseminación hematógena del germen, pero también que haya muchos nutrientes a ese tejido articular. Y, en segundo lugar, lo que les mencionaba hace un momento, el líquido sinovial es un buen caldo de cultivo para los gérmenes, especialmente para el estafilococo, para estos gérmenes que producen esas adecinas, porque éstas se unen a todos los componentes proteobitanos y de fibroniquina que tiene el líquido sinovial y el cartílago articular. Muy bien, entonces, ya vimos el daño inmunológico, ya vimos el daño propiamente por el germen, pero no olvidemos que la articulación misma es una cavidad cerrada. Entonces, si yo provoco una inflamación ahí, voy a producir mucha efusión articular, y esa efusión articular va a provocar tensión, va a provocar daño mecánico también en los cartílago. Entonces, todo eso va a favorecer, ese daño mecánico favorece a su vez que el cartílago, que no tiene normalmente un soporte, no tiene vasos, digamos, además de eso, se vea sometido a presión y disminuye a su grado de nutrición, y por lo tanto, eso también produce daño del cartílago. Muy bien, esto que está aquí lo vamos a resumir en esta imagen. Miren, estas son microfotografías de una infección por estafilococo aureus en una articulación de un ratón. Aquí lo que estamos viendo es la inyección de gérmenes, se inyectan estafilococo aureus en la articulación, y lo que vemos que en las 24 horas comienza, la membrana sinovial comienza a engrosarse. La membrana sinovial comienza a engrosarse, comienzan a congestionarse los vasos de la membrana sinovial, eso es normal, es parte de la respuesta inmunológica, el reclutamiento celular y el aumento de la permeabilidad vascular favorecen todos estos procesos. Aquí, esto ya es a las 48 horas, miren, vemos ya cómo todo este panus articular, o sea, esa membrana sinovial, que en este caso estaba formada por escasas filas, a las 48 horas ya tiene un amplio crecimiento, se ha engrosado, ha formado un panus, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el cartílago y esto debería ser el hueso subcondral. Entonces, vemos que este panus va creciendo, y miren, en un lapso de 8 días, esa membrana sinovial ha crecido enormemente, ocupa un amplio espacio, y ha empezado a penetrar hacia el hueso subcondral. O sea, ha dañado ya el cartílago, y ha dañado el hueso subcondral, provocando una erosión ósea. Obviamente, este cartílago ya no se va a regenerar, eso va a quedar bastante dañado. Entonces, esa es la importancia de tratar rápidamente a los pacientes con artritis septica, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué personas tienen riesgo de tener artritis septica? Bueno, generalmente, los pacientes que tienen alguna comorbilidad, diabéticos, enfermedad renal crónica, hepatitis, HIV, aquellos pacientes mayores de 70 años, obviamente pacientes con enfermedades ahumáticas, porque han tenido ya procesos inflamatorios articulares, ya son articulaciones que van perdiendo esa, digamos, ese aislamiento que normalmente tenían. Pacientes que tienen infecciones recurrentes, también pueden tener diseminación hematógena y producir artritis séptica. Aquellos que son sometidos a procedimientos intraarticulares, siempre tienen riesgo también de tener infección de esa articulación manipulada. Y está asociado ya epidemiológicamente, por ejemplo, al uso de drogas, al alcoholismo y al bajo estatus socioeconómico. Se cree que porque estos pacientes pueden tener pues las condiciones previas que favorecen la colonización del germen en la articulación. Muy bien, entonces, ¿qué datos clínicos nos van a orientar a nosotros para sospechar de una artritis? Como les digo, lo primero es que es una monoartritis aguda. En el lapso de 48 a 72 horas se va instalando aumento de volumen, limitación funcional y dolor, dolor intenso en la articulación afectada. La articulación más afectada por la artritis infecciosa es la rodilla, de lejos en los adultos. Y en los niños hay que considerar siempre la afectación de cadera. Puede haber fiebre, aunque hay pacientes que pueden no hacer fiebre, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes adultos mayores o pacientes como los nuestros que tienen a veces tratamiento con corticoides o inmunosupresores. Pero siempre hay que estar pendientes de preguntar por fiebre, por síntomas generales. ¿Y qué vamos a hacer cuando nosotros tenemos un paciente con una monoartritis aguda? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos una tumefacción importante de la rodilla izquierda en este paciente. En este caso tenemos también una articulación, la articulación es que sería una rodilla derecha, pero lo que vemos es que tiene también además flogosis, bastante flogosis. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos pacientes es extraer una muestra, tratar de obtener el contenido intraarticular para estudiar. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un diagnóstico de artritis séptica? En primer lugar, nosotros tenemos que buscar aislar el patógeno de la articulación afectada. Con un cultivo positivo, entonces yo puedo ya definir que eso es una artritis infección. Pero a veces no podemos obtener, por ejemplo, un cultivo. Imaginemos que tenemos una artritis de tobillo. A veces no es tan fácil obtener una buena cantidad de muestra para cultivo y otros estudios del tobillo. Pero sí tenemos, por ejemplo, un hemocultivo. Tenemos un hemocultivo y tenemos que coincidentemente en el tiempo se produce ese cuadro sospechoso de artritis séptica. Bueno, pues ahí podemos también hacer el diagnóstico de una artritis infecciosa. Cuando tenemos un cuadro clínico compatible, no hemos aislado el germen, pero sí tenemos un estudio de líquido sinovial muy compatible con infección, como lo vamos a ver en un ratito. Y lo otro es que, bueno, se haga el hallazgo en anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, el paciente entra, por algún motivo, a una limpieza, se hace un estudio de una biopsia de esa membrana sinovial engrosada y, bueno, ahí sale la, o se cultiva y sale, por ejemplo, la infección. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un paciente como un narcisista agudo? Como les digo, lo primero que hay que hacer es buscar signos de fiebre, evaluar cómo ha sido la ocurrencia de los hechos, o cuánto tiempo tiene. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, dos, tres días, cuatro días, se va instaurando el dolor. Pero si viene un paciente y me dice que ayer estaba bien y hoy amanece con una inflamación articular intensa, pues yo pensaré una artritis infecciosa en menos de 24 horas es un poco más difícil. De repente ahí me orientaré más por una artritis por cristal. Pero, entonces, si yo tengo, si yo tengo la impresión clínica de que esto es una artritis infecciosa, lo primero que tengo que hacer es hacer un estudio de líquido sinovial. Inmediatamente después, ante la sola sospecha, yo debo iniciar tratamiento antibiótico empírico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un diagnóstico alternativo definido, por ejemplo, mucha sospecha de artritis por cristal, entonces debo hacer los estudios y el manejo según corresponde. Pero, ¿qué pasa cuando no estoy muy seguro? Cuando no estoy muy seguro, pues, el estudio del líquido sinovial es muy importante. ¿De acuerdo? Porque esto nos va a orientar, nos va a permitir tomar la decisión o no de iniciar un tratamiento antibiótico. Entonces, este es un cuadro que resume, por ejemplo, los tipos de líquido sinovial. Supongo que ya ustedes lo han revisado. Pero yo he tratado de graficarlo en colores para que ustedes noten. El tipo 1 es un líquido mecánico que vemos, por ejemplo, en osteoartritis. El tipo 2 es un líquido inflamatorio que es el que vemos ya en patologías inmunológicas o inflamatorias, quien sea por antirreumatoide o gota. La gota es muy inflamatoria, así que enturbia mucho el líquido y también aumenta mucho la celularidad. Y luego tenemos el líquido propiamente escéptico que es un líquido turbio. El color es achocolatado, así como el fondo de la fila. La viscosidad es variable, tiene mucha celularidad, por lo general más de 50.000 y con predominio marcado de polimorfo nuclear. Ahora, es importante saber que para yo tener una buena lectura yo debo, pues, extraer el líquido y rápidamente procesarlo. Si yo dejo pasar mucho tiempo, ya el líquido va perdiendo, o sea, ya el citoquímico no me va a salir bien. Entonces, es muy importante el aspecto que yo voy a obtener cuando hago la artrosentesis, ¿de acuerdo? ¿Otros marcadores del laboratorio me pueden ayudar? Ya no son tan específicos, ¿no? O sea, si yo sumo, por ejemplo, que tengo un líquido compatible, que tengo marcadores de inflamación elevados, que tengo leucocitosis, ahí sí, pues, miren. Si yo tomo estos tres datos juntos, voy a tener una sensibilidad del 100%. Pero es difícil conseguir todos estos datos juntos, sobre todo el estudio de líquido sinovial, que esté a la par de los otros exámenes. Pero entonces, es importante guiarnos en su conjunto de los datos clínicos y los exámenes de laboratorio. El cultivo es el gol estándar, obviamente, pero como le digo, a veces es muy tardío, no se realiza adecuadamente, pero si se realiza en condiciones óptimas, podemos tener resultados más o menos en el 80-90% de los casos. Muy bien. ¿Y las imágenes me sirven? Digamos que para fines diagnósticos no tanto, pero sí nos pueden dar utilidad desde otro punto de vista. Por ejemplo, si yo hago una radiografía, cuando tengo al paciente, en mi primer contacto con el paciente, eso me puede servir para tener un basal de cómo está evolucionando. ¿Por qué? Porque rápidamente la artritis séptica puede dañar la articulación. Entonces, yo a las dos, tres semanas de iniciado el cuadro, ya puedo ver si es que hay o no hay progresión. Perdón, les decía que si yo hago una radiografía basal, yo a las dos, tres semanas puedo hacer un control radiográfico y puedo ya evidenciar si hay progresión o no de los daños en la articulación y en el hueso. ¿No es cierto? La ecografía sí nos puede orientar, sobre todo cuando encontramos sinovit. Sobre todo yo diría que es muy útil, por ejemplo, en esas articulaciones en las que no podemos obtener mucho líquido. Por ejemplo, el tobillo o a veces, por ejemplo, la cadera que es una articulación profunda. Podemos acceder con ecografía, visualizar si es que hay engrosamiento de la membrana sinovial y cómo es ese contenido. Si es heterogéneo, pues entonces me orienta a que hay detritus, a que hay algo, un proceso inflamatorio más severo. La tomografía no se utiliza mucho. A veces es cuando uno quiere precisar si hay daño o no del hueso subcondral. A veces eso más con fines de reparación quirúrgica. Y la resistencia magnética sí, sí es bastante útil. Es, digamos, como que nos da más información que la ecografía, sobre todo en esas articulaciones de difícil acceso. Y nos permite evaluar también la extensión del daño. Si es solo la sinovia, si hay daño del cartílago y también es importante para ver si es que hay, además, daño óseo por continuidad. Además de una artritis éptica, tenemos también una osteomelitis, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía al inicio del cuadro. Todavía hay el espacio, esta es una radiografía de rodilla, rodilla izquierda, el espacio todavía está conservado, pero al cabo de dos, tres semanas, miren, lo que vemos es osteopenia difusa, disminución del espacio articular y hay áreas donde hay, se ha perdido la continuidad, hay erosiones grandes producto de la infección. Esta es una imagen de ecografía, aquí vemos, por ejemplo, un hueso, aquí vemos el otro, esto vendría a ser el espacio articular y vemos como hay distensión de la cápsula y una amplia proliferación del espacio de la membrana sinovial. Todo esto, y es un contenido heterogéneo. No es solamente anicoico, que sería líquido, sino en el centro también hay contenido heterogéneo y esto en el contexto clínico, en la evolución clínica adecuada, se puede interpretar como una crítica infección. La resonancia, miren, estas son imágenes de resonancia magnética, se ve muy bien cómo la proliferación sinovial va dañando los huesos y cómo se extiende el daño hacia los huesos. Entonces, la resonancia nos permite tener más detalle y medir con mayor claridad la extensión de la lesión. Entonces, por ejemplo, esta es una resonancia de tobillo, como les digo, ahí es de mucha utilidad porque nos permite ver bien, ya que el tobillo tiene múltiples articulaciones y además tiene muchos tendones, entonces la resonancia nos permite definir muy bien qué estructuras pueden estar lesionadas. La resonancia con los fines, por ejemplo, para evaluar osteomielitis. Entonces, aquí yo puedo tener una artritis infecciosa, pero si hago la resonancia, si tengo la sospecha de osteomielitis y no cuento con una radiografía o tengo dudas, puedo pedir una resonancia y miren, aquí tengo artritis séptica, pero además veo acá un realce en el hueso con pérdida de la continuidad del periósteo y eso es muy sugerente también de una osteomielitis asociada. Muy bien, entonces, me encuentro ante un paciente con artritis séptica o, perdón, como una artritis aguda, sospecho que es una artritis séptica, hago estudio de líquido y mientras espero los resultados, ¿qué hago? Pues inicio cobertura antibiótica. ¿Qué voy a coberturar? Gran positivos y gran negativos. Entonces, la cobertura antibiótica empírica es oxacilina más efectos. Salvo, salvo que yo tenga datos de que el paciente ha tenido alguna otra infección digamos, cercana en el tiempo, ¿no? Imaginen, yo tengo un paciente diabético que estuvo hospitalizado hospitalizado por una infección urinaria a gérmenes resistentes, le dan tratamiento, aparentemente mejora de la infección urinaria, pero en los siguientes días o semanas regresa por una monoartritis, por ejemplo, de rodilla. Yo sospecho que eso es una infección, ¿no es cierto? Como está cercano en el tiempo el episodio de la infección urinaria por germen resistente, entonces, ¿cómo voy a tratar a ese paciente? de acuerdo al antibiograma de ese germen resistente. Ya no me voy a una cobertura antibiótica empírica simple, sino ya tengo que tratar de acuerdo a ese germen, porque lo más probable es pensar que ese germen ha llegado a la articulación, ha esperado ahí y como ya termina el antibiótico ha ido creciendo, creciendo y provocando una infección. Entonces, es importante también en el estudio de líquido hacer una tensión grama, la tensión grama nos permite orientar mejor, grama positivos, grama negativos, entonces yo diré, bueno, voy, si yo le estoy dando oxacilina, ceftriaxona y veo que en el extendido grama del líquido articular que mandé hay grama positivos, pues solo continuaré con oxacilina. Si veo que hay grama negativos, pues solo continuaré con ceftriaxona. Y finalmente, llegar pues al tratamiento según el cultivo, ¿no? Este es un resumen de los antibióticos y los gérmenes que provocan artritis infecciosa y cuáles serían los tratamientos de elección. Entonces, el tratamiento de elección es coberturar un gran positivo y un gran negativo. Entonces, usamos ceftriaxona y oxacilina. Si por ahí yo tengo sospecha de que ese puede ser un germen gran positivo resistente, pues ya iré directamente a bancovisina, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es tratar según el antibiógrafo. Entonces, aquí tenemos un caso, miren, paciente mujer de 45 años con antecedentes de diabetes médica. Tiene una semana de evolución que inició con un cuadro de aumento de volumen en rodilla derecha, dolor intenso y dificultad para deambular. Muy bien, ¿qué hago con esta paciente? Definitivamente lo primero que tengo que hacer es una artroséntesis y obtener líquido. Y miren, saco el líquido y obtengo esta imagen, un líquido turbio achocolatado. Entonces, definitivamente eso a mí me tiene que hacer pensar que eso es una artritis infecciosa. Entonces, yo debo ahí, ni bien lo estoy sacando, ya estoy indicando el antiguo. Un varón de 19 años, fumador de cannabis y de tabaco. Presenta luxurción traumática de hombro derecho cinco meses atrás, después aparentemente resuelve el cuadro y diez días antes del ingreso vuelve a tener un traumatismo en el hombro derecho que progresa con tumefacción, dolor y signos de sin signos de flogosis ni fiebre. Pero cuando le hacemos el examen físico, sí, está febril y hay tumefacción dolorosa con leve quimosis en el hombro derecho y dolor a la movilización activa y pastilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? En este caso, yo tengo una monoartritis aguda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tiene tumefacción, tiene dolor, y dolor a la movilización activa y pasiva. Con eso, yo defino que el paciente tiene artritis, ¿de acuerdo? Si además solo tiene diez días de evolución, independientemente si es posterior o traumatismo o no, el paciente tiene una artritis aguda, una monoartritis aguda. Y si el paciente ha tenido síntomas como fiebre, entonces yo debo sospechar en estos casos de artritis infecciosa. Hacemos unos exámenes de sangre, miren, el hemograma es normal, pero nos llama la atención, tiene BCG elevada y PCR elevada. Se le realiza artrosentesis y ¿qué encontramos? Líquido turbio, cero purulento, 45.000 leucocitos con 95% de neutróficos, 100.000 hematíes. Además, este paciente entonces tiene una amplia celularidad y con un amplio porcentaje de neutróficos, lo cual nos sugiere con mucha claridad un proceso inflamatorio intenso. Aparte de que el traumatismo pues también ha tenido sangrado una articulación. ¿Qué nos define el diagnóstico? El cultivo positivo que ha tenido este paciente. Muy bien. No sé si tengan hasta ahí alguna duda o pregunta sobre la artritis infecciosa aguda. Ya. Muy bien, entonces continuamos. El otro tipo de artritis que es importante tener en mente que no es tan frecuente pero siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Es la artritis gonopóstica. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta especialmente en población joven, adultos jóvenes, más o menos entre los 45 y los 50 años. ¿Por qué? Porque generalmente se va a dar en personas sexualmente activas. Recuerden que la neisseria gonorrea es una enfermedad, una infección de transmisión sexual. Muy bien, la gonorrea nos puede dar dos formas de presentación clínica. la más común digamos es la enfermedad diseminada en la que se da fiebre, lesiones de vesículo postular, estenocinovitis y un cuadro de poliartritis como parte de una respuesta inmunológica exagerada al germen, ¿no es cierto? pero también nos puede dar una infección directa de la articulación. ¿Ya? Eso es el... Entonces eso se va a comportar muy similar que una artritis infecciosa como la que hemos descrito. ¿De acuerdo? Hay que tener una alta sospecha clínica por si acaso porque hay que pedir cultivos especiales. Se pide el cultivo de taller martin para aislar al gonococo. ¿De acuerdo? Los cultivos comunes si no lo sospechamos y pedimos cultivos comunes nos fregamos porque de repente no llegamos al diagnóstico. Pero si tenemos una buena anamnesis y tenemos la sospecha de que podría ser asociada a bonococo vamos a pedir el cultivo adecuado y podemos realizar el diagnóstico. Esta es la forma diseminada. Hay lesiones micropopulares postulosas también a veces. ¿Ya? Pero lo importante es que a veces estos casos van asociados a tenocinovitis y también a poliartritis. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Tenemos un varón de 37 años de IH positivo en tratamiento regular niega uso de drogas endovenosas. Ocho días antes de su ingreso comienza con un cuadro de fiebre alta artralgias de varias articulaciones mialgias y adenopatía. Hasta ahí todo el mundo va a pensar bueno, esto es una infección. ¿Verdad? Y miren, vemos que la rodilla derecha tiene flogosis con dolor e impotencia funcional y fiebre de 38 grados. En el contexto de síntomas generales y fiebre el paciente hace una artritis de rodilla. Entonces, ¿eso qué es? Una monoartritis aguda. Entonces, nuestra primera sospecha diagnóstica es artritis infecciosa. ¿Verdad? Muy bien, el enograma es normal, la velocidad de sedimentación está alta, la radiografía es normal, le hicimos la artroséntesis, obtenemos un líquido de aspecto inflamatorio con marcado predominio de polimórforo nuclear. El diagnóstico artritis infeccios. ¿De qué tipo tuvimos que definirlo con un cultivo positivo a neisseria aguda? Entonces, si nosotros no pensamos en neisseria, no hubiésemos pedido el cultivo de Tayer Martin. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que averiguar siempre detalles de su comportamiento sexual. Recuerden, la gonorrhea es una infección de transmisión sexual. Entonces, cuando yo tengo un paciente joven que tiene, por ejemplo, un antiricente HIV o otras enfermedades de transmisión sexual, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sospechar, pues, que siempre se trata en primer lugar de una infección asociada a la transmisión sexual. Entonces, en ese caso, pido los estudios que corresponden. Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí hemos revisado de forma muy rápida lo que son las artritis infecciosa salud. Ahora vamos a hablar ya de otros gérmenes. Vamos a hablar ya de compromisos crónicos, por ejemplo. En la tuberculosis, ¿qué podemos tener? En la tuberculosis, la forma de compromiso reumático más común es la espondilitis, el mal de porno. 50-60% de los casos de tuberculosis pueden ir como espondilitis tuberculosis. Pero otro grupo importante van como artritis séptica y se van a presentar principalmente como monoartritis crónica. También puede haber osteomelitis por tuberculosis, tenosinovitis y bursitis, absceso de partes blandas y raro, pero que también hemos visto son artritis reactivas a una infección por tuberculosis. Eso se conoce como enfermedad de Poncello. Muy bien. Para que ustedes recuerden, la espondilitis tuberculosa se va a localizar ya sea como abscesos para vertebrales, va a haber como disitis, o sea, inflamación en el disco, se localiza en el disco y en la vértebra adyacente. Puede haber también afectación del hueso cortical o puede dar también como abscesos que siguen a los ligamentos, como en este caso sigue el ligamento longitudinal anterior. Cuando esto va provocando mucho daño en el soporte de la vértebra, a veces la vértebra también va a colapsar formando una fractura patológica. Aquí vemos, por ejemplo, una infección por tuberculosis que va dañando el cuerpo vertebral, va dañando al disco, o sea, sería una espondilitis por tuberculosis y miren, progresivamente ha dañado completamente el disco, ha dañado también el cuerpo vertebral y esto pues es esto ya es una es la secuela que va dejando también la infección por tuberculosis al nivel de columna. Aquí con la resonancia podemos ver con mucho más detalle vemos que hay compromiso del cuerpo vertebral, compromiso del disco, pero además vemos que hay abscesos que siguen a los ligamentos e incluso para mala suerte este paciente ese absceso ha ido hacia la región posterior haciendo un cuadro de compresión de la de la espina de la médula espinal entonces al haber compresión ahí además va a tener síntomas neurológicos. Muy bien, entonces la tuberculosis articular por lo general casi en su totalidad va a ser una monoartritis aguda, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las articulaciones más comprometidas? la rodilla o la cadera también puede haber sacroilitis tuberculosa también puede haber compromiso de hombro codo, tobillos cualquier articulación pero lo más común es que sea rodilla ¿qué vamos a encontrar en el líquido sinovial? vamos a encontrar sobre todo abundantes mononucleares a diferencia de la artritis infecciosa que son polimorfonucleares aquí lo que va a predominar son los mononucleares el BK en líquido sinovial solo tiene una sensibilidad del 20 al 40% y el cultivo si puede tener un poco más una sensibilidad hasta el 80% pero demora el resultado y es más difícil de hay que tener una buena muestra para enviar a cultivo así que a veces estos pacientes que tienen tuberculosis articulares esas monoartritis crónicas no tienen tanto líquido que se pueda extraer para mandar estudiar pero entonces ¿qué podemos hacer? hacer una biopsia sinovial como han producido un crecimiento de la membrana sinovial esto se puede biopsiar y ahí sí podemos tener mejores resultados un ejemplo varón de 25 años sin antecedentes patológicos que presenta hace 5 meses aumento de volumen en rodilla derecha poco dolorosa inicialmente sin limitación funcional y va mejorando con el reposo con antiinflamatorios usa antiinflamatorios mejora la sintomatología y a veces baja un poco pues la inflamación pero nunca desaparece siempre está ahí siempre va dando pelea el dolor va aumentando cada vez tiene mayor limitación funcional porque se va provocando daño articular y ya no puede hacer sus actividades cotidianas deportivas o actividades cotidianas entonces ¿qué tenemos que hacer con este paciente? sería un caso así más o menos aumento de volumen si ustedes notan la rodilla está un poco flexa no logra extenderla completamente como la no como en la pierna izquierda ¿de acuerdo? y está pero no tiene flogosis ¿de acuerdo? no tiene mucha flogosis se ve con aumento de volumen pero no como lo habíamos visto en las imágenes de artritis infecciosa estamos ante un paciente con una monoartritis crónica ¿qué tenemos que hacer ahí? lo más probable es hacer una biopsia sinovial hacemos una radiografía y vemos disminución del espacio articular erosiones esclerosis todos cambios que sugieren daño articular nunca olvidar que en los pacientes con sospecha de tuberculosis hay que también ver los huesos adyacentes porque podríamos estar ante casos de osteomielitis tuberculosa muy bien otra enfermedad crónica que nos puede dar manifestaciones reumáticas es la brucelosis ¿de acuerdo? pero como artritis infecciosa ya más alejado ¿de acuerdo? aquí lo que más vamos a ver es sacroilitis sacroilitis o espondilitis la artritis también se puede ver pero es menos frecuente para hacer el diagnóstico tenemos que tener una alta sospecha clínica ¿ya? es muy difícil que alguien sospeche de brucelosis por tener un cuadro de artritis es muy difícil hay que sospecharlo hay que buscar los antecedentes epidemiológicos otras manifestaciones clínicas y hay que realizar los estudios serológicos convenientes para el diagnóstico de una brucelosis eso se hace con aglutinaciones con rosa de bengala o dos mercaptoetanol y en algunos casos se puede solicitar el cultivo pero este tiene rendimiento del 50 al 80% aquí lo que vemos son imágenes de resonancia magnética en los que podemos ver por ejemplo espondilitis brucelósica en dos focos podemos ver acá la sacroilitis unilateral que se ve en pacientes con brucelosis aquí está el proceso inflamatorio pero a diferencia por ejemplo de una espondiloartritis inflamatoria como la que vemos nosotros aquí debería ser bilateral aquí solo es unilateral ¿y los honguitos? ¿qué pasa con los hongos? ¿qué tipo de compromiso me puede dar? por lo general subagudo o crónico y hay que tener también igual alta sospecha clínica hay que buscar esos antecedentes epidemiológicos importantes que me dan decir a mí oye de repente este paciente tiene una monoartritis crónica por hongos son generalmente pacientes que vienen de regiones tropicales o tropicales pacientes que están inmunocomprometidos por ejemplo los post-transplantados pueden hacer infecciones articulares por hongos y buscar el foco por donde puede haber entrado el hongo que por lo general es de compromiso pulmonar o por compromiso cutáneo aquí para que ustedes sepan que hay diferentes microorganismos y como pueden ser diagnosticados ya sea generalmente a través de pruebas serológicas pero lo ideal es realizar un estudio de líquido articular articular y tratar de aislar hacer también quinciones por KOH para ver si se puede aislar alguna imagen que nos hiciera una infección micótica este por ejemplo es una infección por hongos de blastomicosis miren como los hongos producen una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado casi no hay no hay lesión de los del periósteo pero por dentro va generando bastante daño las infecciones parasitarias son raras que nos den artritis propiamente dicha lo más común es que se puedan manifestar como artritis reactivas y mialgia y mialgia recordar siempre que hay que buscar eosinofilia la eosinofilia nos debe hacer pensar en un cuadro parasitario sobre todo si sospechamos de infección hay que tratar siempre de aislar el parásito no siempre se puede conseguir pero responden bien a los tratamientos antiparasitarios ahora las manifestaciones musculoesqueléticas de infecciones parasitarias no solo tienen que ver con artritis también tenemos muchos parásitos que nos dan mialgia o miocitis incluso ¿de acuerdo? y pueden manifestarse también como enfermedades inmunológicas tipo AR o tipo espondiloartritis periférica con tenosinoditis entesita el VIH ¿qué manifestaciones nos puede dar? bueno el VIH puede generar digamos cuadros generalmente de poliartritis ¿ya? puede ser una poliartritis aguda por ejemplo en el momento de la prima infección o lo más común es que haya artritis o sea VIH pero ya de curso crónico no poliartritis crónica se han descrito anteriormente cuando no había muchos tratamientos algunos pacientes con VIH hacían síndromes de infiltración linfocítica difusa que simulaban a los síndromes de Schoenberg había miopatías vasculitis o un lupus light desencadenado por la infección por HIV aquí por ejemplo tenemos dos pacientes con HIV uno que hace manifestaciones psoriasiformes y otro que hace una poliartritis tipo artritis reumatoide pero en ambos casos se trataba de pacientes con HIV muy bien entonces la presentación del compromiso musculoesquelético en infecciones virales va a depender del virus muchos virus son crónicos algunos virus son sí de presentación aguda entonces generalmente en cuadros agudos se van a presentar como poliartritis aguda y están asociados a infecciones virales por lo general del tracto respiratorio superior tenemos los parvovirus la rubiola los alfavirus por ejemplo hace unos años hubo bastantes casos de chikungunya y los pacientes tenían fiebre tenían múltiples dolores articulares e incluso un grupo de pacientes desarrollaban artritis a largo plazo que tenían que remediarse después con uso de antirreumáticos la hepatitis C el virus de Steinbach también puede provocar poliartritis esto es lo que les mencionaba del chikungunya por ejemplo hoy día tuvimos perdón antes de terminar tuvimos un caso interesante lo vimos con algunos de sus compañeros que estaban rotando recibimos una interconsulta del hematólogo de un paciente que había que tiene el diagnóstico de una leucemia linfoma del adulto asociado a HTLV1 por ejemplo y el paciente había acudido a consulta a fines de junio este año había ido por emergencia porque cuál fue su manifestación clínica un cuadro de poliartritis el paciente va por poliartritis poliartral varias articulaciones a predominio de grandes articulaciones entonces ese es el motivo que lo lleva a la consulta le hacen exámenes de sangre y que encontraron por ejemplo en el paciente encontraron leucocitosis y el estudio ya a continuación va a ir a buscar qué es lo que estaba causando esa leucocitosis y esa poliartritis entonces el diagnóstico final es que el paciente tiene una infección por HTLV1 que le está provocando una leucemia linfoma pero que también se ha manifestado como una poliartritis poliartritis de muñeca para hoy que lo examinamos tenía poliartritis en muñecas en metacalcofanágicas y menos en las rodillas entonces no olviden que muchas infecciones virales pueden tener también manifestaciones como artritis o como tenosinovitis e incluso simular enfermedad reumatológica muy bien eso sería todo no sé si tengan alguna pregunta por favor recuerden que en un par de días es su examen y sería bueno que que aclaren sus dudas el día de hoy ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí doctor tengo una pregunta sobre el manejo o el sí el manejo de en un caso agudo es decir siempre debo es decir el tratamiento por el cual debería empezar primero sería una retrosentesis iniciar cobertura antibiótica empírica o puedo antes de hacer el puedo hacer el cultivo antes a ver se supone que tú cuando haces la retrosentesis estás enviando muestras a cultivo ahora como digo ante una monoartritis aguda lo que tienen que hacer es una retrosentesis y obtener el líquido pero supongamos que viene una monoartritis aguda del no sé pues de del tobillo como el esposo y por más que intentan no se puede obtener líquido para cultivo porque a veces hay poquísimo líquido y no se puede mandar estudiar entonces en ese caso yo que tengo que hacer empezar cobertura antibiótica tengo que empezar cobertura antibiótica pediremos cultivos y todo lo que corresponda pero lo primero que tengo que hacer es empezar cobertura antibiótica por eso es que es muy importante que ustedes analicen cómo ha sido el curso de la enfermedad porque si desde que ustedes entró en su cabeza que puede ser una artritis séptica entonces ustedes ya tienen que empezar a plantear el tratamiento antibiótico lo ideal es que tratemos de obtener una muestra de ese líquido sinovial para enviarlo a estudio pero el estudio de líquido sinovial puede demorar horas puede salir al día siguiente entonces yo voy recién ahí voy a empezar tratamiento antibiótico no lo debo empezar ya cuando cuando veo al paciente y cuando tengo la sospecha de artritis ¿de acuerdo? ¿alguien tiene alguna otra pregunta? a ver Kevin sí buenas tardes como recomendación del tratamiento empírico siempre se va a tratar de cubrir gran positivos y gran negativos o a pesar de que tenga algún factor de riesgo o algo que me oriente a un germen especial lo puedo cambiar o sea si tengo que iniciar esa terapia no pues como les mencionaba ¿qué pasa si por ejemplo yo veo un paciente que hace una semana tuvo una infección por clepsiela y viene por artritis séptica ¿cuál es el germen que yo sospechaba? clepsiela entonces le voy a dar tratamiento antibiótico según ese germen ¿de acuerdo? pero si yo no tengo ese no tengo ese antecedente es un paciente que viene simplemente porque yo sospecho que es una viene por una monoartritis yo sospecho que es una infección mi cobertura antibiótica debe ser algo que cubra lo suficiente como para matar a la mayor cantidad de microorganismos entonces si yo doy un tratamiento para gran positivo y uno para gran negativo yo estoy cubriendo a bastantes germen hasta que pueda tener pues un resultado más claro ¿no? está bien doctor gracias Ángelo ¿tienes alguna pregunta? doctor perdón un ratito por favor estábamos con Ángelo no escuché la pregunta de Ángelo sí doctor en el caso del tratamiento empírico ¿cuánto tiempo más o menos se debería esperar para ver si el tratamiento está funcionando en caso de que las pruebas no sean disponibles por ejemplo en un periodo de tiempo muy corto? mira creo que eso no lo mencioné gracias por la pregunta el tratamiento normal de una artritis séptica son más o menos son mínimo dos semanas de tratamiento antibiótico endovenoso que puede ir tranquilamente hasta las cuatro semanas y a eso se le añade otras dos semanas más de tratamiento vía oral estamos hablando de un periodo de cuatro a seis semanas de tratamiento ahora si yo empiezo un antibiótico hoy yo más o menos entre el tercer y quinto día yo debo ver mejoría todo antibiótico para cualquier infección a las 72 horas debe empezar a mejorar ¿de acuerdo? pero si pasa por ejemplo cinco días si yo veo igualito la rodilla entonces de repente tengo que subir escalar el tratamiento antibiótico si yo por ejemplo empiezo un tratamiento antibiótico hoy y al tercer día está peor debo cambiar el tratamiento antibiótico ¿me dejo entender? o sea eso ya es un seguimiento clínico eso es un seguimiento clínico ahora ese es un motivo para el cambio de tratamiento el otro motivo es que yo recibo un antibiótico y veo pues si lo que le estoy dando le sirve o no le sirve si no le sirve tengo que cambiarlo y de ahí yo tengo que completar por lo menos dos semanas de tratamiento antibiótico endovenoso y según la respuesta yo valoro si extiendo otras dos semanas o si paso a vía oral durante dos a cuatro semanas gracias doctor muy bien ¿alguien tenía otra pregunta? ¿no? ¿no?